Este 18 de agosto fue asesinado Luis Carlos Galán, mientras daba un discurso político para su campaña presidencial en el municipio de Soacha. El candidato del nuevo liberalismo fue ultimado por sicarios cuando se encontraba en la tarima listo para dar su discurso. Luis Carlos Galán era el candidato predilecto a la presidencia de Colombia para las próximas elecciones de 1990 por el Partido Liberal Colombiano. Un hombre que tenía claras sus opciones para ganar la presidencia y que estaba dispuesto a empezar una cruzada contra la corrupción y el narcotráfico. Con este perfil político recibió muchas amenazas. Incluso el 4 de agosto, antes de dar conferencia en la Universidad de Antioquia, salió ileso de un atentado. Este 18 de agosto, justo antes de comenzar su discurso en Soacha, el candidato a la presidencia de la República fue herido mortalmente mientras daba un discurso político en la plaza de Soacha a manos de sicarios al parecer contratados por el cartel de Medellín. El hecho ocurrió a las 8 de la noche. Lo perpetró el sicario Jaime Rueda Rocha en el instante en que Galán se disponía a dirigirse al pueblo arriba de una tarima en la plaza del dicho municipio. Posteriormente fue trasladado al hospital Kennedy, en donde falleció a causas de heridas que le generaron las balas de metralleta que le dispararon. Galán registraba en todas las encuestas una amplia victoria en las elecciones presidenciales con más del 60% a su favor. La muerte de Luis Carlos Galán genera un fuerte impacto en la vida política colombiana y latinoamericana, pero además muestra el alcance que han conquistado los carteles de la droga en la vida nacional. El dolor que empieza a manifestarse por el pueblo colombiano es de rechazo, repudio por tanta violencia en el país. Luis Carlos Galán no se levantó temprano el día de hoy. La noche anterior, el jueves 17 de agosto, había llegado muy tarde a su apartamento, el cual estaba ubicado en la calle 87 frente al parque El Virrey, en el norte de Bogotá. Al levantarse se encontró con dos noticias. Primero recibió el resultado de varias encuestas que lo dejaban ver como el triunfador en la consulta del Partido Liberal, para convertirse en el candidato presidencial por el liberalismo. La energía que le generó esta noticia le fue arrebatada por el asesinato del coronel Valdemar Franklin en Medellín, quien días antes le había salvado la vida. En la vida nacional, el asesinato de Galán ha causado indignación por la muerte del que sería seguro presidente de Colombia. Personajes de la vida pública, local e internacional se pronuncian sobre lo que es considerado un magnicidio. La democracia colombiana está de luto. La democracia colombiana está de luto.